Hola, hola amigos en redes sociales, en todas las redes Mira, estoy con Daniel y con Otoniel Casi se parecen los nombres Daniel y Otoniel, mis alumnos de piano Vamos a tocar algo de lo que estamos aprendiendo en esta clase Están dominando el ritmo de cumbia y la armonía de acordes Un, dos, tres, cuatro y dice La puerta aún está abierta Para que puedas entrar Date prisa, no te tarde Que pronto te cerrará Es un mismo a tus municipios Yo sé la puerta y la verdad Todo el que por mí entraré Pasos verdes hallarán Entra allá Entra allá No mires atrás Que la vida te espera si la sigues a entrar Entra allá Entra allá No mires atrás Que la vida te espera si la sigues a entrar La puerta aún está abierta La puerta aún está abierta Para que puedas entrar Date prisa, no te tarde Que pronto te cerrará Es un hijo a sus discípulos Es un hijo a sus discípulos Yo sé la puerta y la verdad Todo el que por mí entraré Todo el que por mí entraré Pasos verdes hallarán Entra allá Entra allá Entra allá No mires atrás Que la vida te espera si la sigues a entrar Entra allá Entra allá No mires atrás Que la vida te espera si la sigues a entrar Ahí es la melodía Vamos a ver La introducción que hace la canción Ajá ¡Bravo! ¡Ey! ¡Aplausos para él, hombre! ¡Bravo! ¡Adiós! Aquí estamos Miren, allá está nuestro hermano Luis y José, baterista ¡Adiós!